Como si fuese un perro me dejaste retirado Y no te importó nada de mí, borro ni cuenta nueva y así Aún al camino solo por la calle voy cantando Hoy me preocupo por vivir, yo que por voz de todo me perdí Quisiste aprovecharte y me quisiste ver atado Partieron ya la soledad, nadie me va a quitar la libertad Se grita la noche, no pienso dos veces Como de costumbre, no voy a dormir Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo te olvidé Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo te olvidé Como si fuese un perro me dejaste retirado Y no te importó nada de mí, borro ni cuenta nueva y así Aún al camino solo por la calle voy cantando Hoy me preocupo por vivir, yo que por voz de todo me perdí Quisiste aprovecharte y me quisiste ver atado Prefiero ya la soledad, nadie me va a quitar la libertad Se grita la noche, no pienso dos veces Como de costumbre, no voy a dormir Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo te olvidé Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo te olvidé Dos y tres, poco tiempo te olvidé